Bueno, pues estamos en la Ciudad Deportiva Santa María en compañía de Ángel Espejo, el entrenador del equipo juvenil, que en esta extraña temporada 2020-2021 es el técnico que lleva al equipo de la Liga Nacional Juvenil. Bueno, pues estamos un poco, pues como todo el mundo, un poco a la expectativa, a ver cómo progresa todo este panorama del COVID. Nosotros ya vamos entrenando desde finales de agosto, preparados para competir, pero claro, como cada semana van variando las normas y demás, pues expectantes y con, la verdad, ganas de empezar, pero sí que con algo de respeto, por no decir miedo. Acelerar, desacelerar la intensidad de los entrenamientos, porque empezábamos, no empezábamos, entonces preparar una pretemporada con tanta incertidumbre no ha sido fácil. Evidentemente, nosotros sabiendo que tardaríamos en comenzar la competición, pues íbamos menguando la intensidad de los entrenamientos, para no cargar tampoco mucho al grupo, a los jugadores. Pero evidentemente, desde el día en que nos dicen que este sábado ya vamos a competir, pues hemos vuelto a acelerar, hemos añadido entrenamientos, y bueno, pues los chicos que tienen muchísimas ganas de empezar, pues a entrenar al 100%. Para afrontar esta competición este año tenemos una plantilla de 21 jugadores, de los cuales hay 8 jugadores de tercer año, tenemos 11 de segundo y hay dos chicos de primer año. Entre las ganas que tienen y la calidad que hay, estamos convencidos que vamos a dar mucha guerra. Estamos 5 adultos con ellos, estoy yo como entrenador, tenemos a Óscar Tello como segundo entrenador, tenemos a Javier Batanero como preparador físico, y luego tenemos a dos delegados, a Daniel y a Antonio de Bombar, que entre los 5 vamos a arropar al grupo y a trabajar con ellos al máximo. La guinda del pastel sería, evidentemente, que sería salvar la categoría, ¿no? Ya te digo que nuestro propósito, aparte de ese, es competir al 100% y preparar a los jugadores para que el día de mañana, que está muy cerca, puedan formar parte del primer equipo. Gracias.